Dice, usando las relaciones fundamentales demuestra que... Primero, ¿cuáles son las relaciones fundamentales? ¿Lo sabéis las relaciones fundamentales o no? ¿Cuáles son? Esa no. Bien. Por resumir voy a poner S y C, ¿vale? ¿Ok? Truco. Y ahora... Estoy por subir por la garra de la OERN. ¿Su? No, que me denuncian. Voy a poner lo que nos van a decir. Venga. Para ver que adivino el futuro. ¿Esto cuánto es? Lo que ella está pensando es esto. Esto es seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿no? Entonces es uno, es verdad, ¿no? ¿Qué has pensado esto? Te leo la mente. Voy a gritar, ¿vale? Hay una cosa que se llama... ¡Productos notables! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Entonces esto qué es? Uy. ¿Y esto qué es? Igual, pero el último restante. Fijaros que me queda... 2SC menos 2SC es 0. Y luego me queda... Seno cuadrado más coseno cuadrado... Más seno cuadrado más coseno cuadrado. Esto es uno y esto es uno, ¿no? 2. Ya lo he demostrado. ¿Por qué a mí me sale y ustedes no? Porque se decidió que era otro. ¡Ah, Dios! ¿Y por qué no lo decís? ¿Cuál? ¿Y el B y el C os han salido, no? Venga. ¿Cuál hago? ¿Y los otros no? ¿Seguro? Yo no creo, ¿eh? Derivada de la tangente... ¿No lo habéis dado? Derivada. ¿Eso es bajar un grado y... ¿No quieres estar arriba? Algo ha avisado. Bueno. ¿Sí o no? Yo empecé por aquí. La tangente es el seno partido del coseno, ¿no? O sea que esto sería... Hasta ahí está de acuerdo, ¿no? Y ahora con mínimo común múltiplo que sería el coseno de alfa cuadrado. Aquí, como si fuera un 1. Y el mínimo común múltiplo sería el coseno de alfa cuadrado, coseno de alfa cuadrado. Sería coseno de alfa cuadrado, más seno de alfa cuadrado. ¿Lo veis o no? ¿Y esto cuánto vale? ¿Ya está? ¿No tenéis más nada que hacer? ¿No, no? Pues voy a sacar ejercicio de la tangente, ¿vale? ¿Va a hacer a la junta o sí? Sí.